Bache y Leiber obviamente ganaron el Gran Slam porque lo ganaron en la misma temporada. Le va a gustar por ese lado, no lo va a pasar bien Thomas Verdick. 0-30. Leiber dos veces, ¿no? Leiber dos veces, 62. Perfecto, para nuestro camino, por donde superar al rival. Primero le tiró el passing paralelo de Dreyfus. Ahí ya lo desacomodó y después definió fácil con el revés. De quiebre, Federer. Pero fíjate, este revés como vuelve. Y este passing. Y el gesto de resignación de Verdick, ¿no? Con los brazos caídos como diciendo Esta pelota no pudo entrar. Y sí, entró con el drive paralelo. Y el grito del número... Lo ha incorporado. Federer se ha podido observar con cara hasta 30-0. Y el que se ha podido observar con cara hasta 30-0. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pienza. ¡Aplausos! 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 Esa fina se enroló el durísimo A mí lo que más me sorprendió de Gabriel Y ya volvemos con fe A mí lo que más me sorprendió